Bueno, este fue, este es un pequeño video, este es un muy pequeño video. Cuando se fue, el video damos y lo había realizado porque todos los apoyaban. Bueno, vamos a ver qué pasó y a escuchar los gritos de la gente. Bueno, es lo que les haya gustado. Bye! Bueno, les aviso que estos son, estoy haciendo pequeños videos. Dilo aquí a grabar a mi cámara y se los quiero compartir con ustedes y a todos mis amigos. Bye!